¿Cuánto tasas soles de hoy? Cuatro soles al kilo. Setenta soles en total. ¿Cómo qué? Setenta soles en total. Para unos días. Por setenta. Setenta soles para un par de días. Si el precio está aquí en Lima, ¿cómo está en Iquitos? Y nos trasladamos al mercado central. El arroz en Iquitos, ¿cómo está? Buenos días, Roger. Bienvenido a América hoy. Buenos días, Yanel. Buenos días, Eter. Buenos días, compañeros del estudio. Sí, estamos acá en el mercado de central Iquitos. Y efectivamente, vemos acá el precio del arroz. Si se dan cuenta, está desde cuatro soles. Tres soles cincuenta, tres soles y dos cincuenta. Algo similar como está en Lima, ¿no? Algo similar. El más barato que has encontrado es el de dos cincuenta, Roger. Es el de dos cincuenta, efectivamente. ¿Puede mostrarnos? El casero nos ha dejado un ratito, pero sí. La calidad del arroz. Por favor, dos cincuenta el arroz. Pon en la palma de tu mano el arrocito, por favor, Roger, para poder ver la calidad. Porque hay arroz que está bien partidito, como el arrocillo. Hay otro que está más... Miremos el arroz. Es un poquito partido, ¿no? Es un poquito... Acá, por lo que se percibe, ese es el más económico que hay acá en este mercado. Se ve que está bueno, se ve entero, Roger. El día de ayer nos enlazamos contigo en el mercado, Iquitos, en Ortenita, y los precios estaban por las nubes. El triple que en Lima, la alberja, la zanahoria. Exacto. Hoy, ¿cómo están los precios en Iquitos? Porque parece ser que todos los días varían. Vamos acá con el... Sí, efectivamente. Vamos acá con el casero y vamos a preguntarle, ¿cuánto está el kilito de cebolla, maestro? Tres soles, kilo. Tres soles, kilo. Tres soles, kilo. Tres soles el kilo de cebolla. La alberja, ¿cómo está? Porque ayer en Iquitos fue una locura, 26, me pareció que estaba el kilo... 25 y 35. Exacto. Y ahora, ¿cómo está? La alberja, ¿cuánto está el kilo ahorita? Ha bajado, estaba 45, está a 30 soles. ¿Qué? 30 soles el kilo de alberja acá en el mercado central. ¿Alguien le ha comprado? 30 soles el kilo de alberja, exacto. 30 soles el día de hoy, Iquitos. ¿Alguien ha comprado la alberja? ¿Cómo ha ido la venta el día de hoy? Sí, pero un poquito, pero no va a comprar, no está carísimo. ¿Está carísimo? Un poco, no. Claro, compra unos gramitos, un cortito. Está increíblemente caro. ¿Qué le están comprando al casero? De repente tienes un ama de casa, preguntarle qué va a preparar el día de hoy, porque la arbeja también está en todos los guisos, ya lo hemos sacado. La zanahoria también la tenemos que sacar. Entonces, ¿qué más sacamos? ¿Qué pasa en Iquitos? ¿Cuánto está el kilo de tomate casero? Sabemos que el acceso no es fácil, pero para tanto... El kilo de tomate a 6 soles. Vemos acá la zanahoria que hay en Iquitos, está escaso. Vamos a preguntarle al casero, ¿cuánto está el kilito de zanahoria, maestro? ¿Cuánto está el kilito de zanahoria? A 12 el kilo. 12 soles el kilo de zanahoria. ¿Puedes preguntarle al casero, por favor? ¿Le puedes preguntarle al casero si los precios de alguna forma están estables y algunos productos se disparan o digamos que es algo que viene en aumento? ¿Qué pasa en el mercado de Iquitos? De verdad, hay que hacer un llamado a las autoridades. ¿Qué está pasando allí? ¿Por qué tanto? ¿Un kilo de alberja, 40 soles dijo? ¿40 soles? Así es. El día de hoy, 30, por favor. Estaba a 40 soles y el día de hoy está a 30 soles el kilo de alberja. ¡Guau, impagable! El problema es que había paro en Lima, todos los transportes, en Lima no era mucho producto. Si en Lima mismo estaba a 20 soles al horario. Claro, es que Iquitos, ya lo hemos dicho que el acceso es mucho más difícil todavía. Hay mucho más... Repercuten los paros a nivel nacional y el acceso es muy difícil de llegar. Dinos por favor, Roger, sí. A un casero, a ver. Sí, acá tenemos acá un joven que también está haciendo el mercado para su hogar y quiere hacer sentir los precios, ¿no? El que están... A ver, por favor. Por las nubes. Bueno. ¿Qué ha comprado? Efectivamente, en Iquitos ya de por sí las cosas son caras porque no tenemos pues un sistema integrado, ¿no? De transporte, pero actualmente pues las cosas han subido mucho más, han encarecido. Pero parte de la... ¿Qué más caro que te ha... ¿Qué más caro que te ha comprado para hoy? ¿Qué ha comprado? ¿Qué ha comprado? No sé, lechugas a 12 soles el kilo. Roger, que nos disculpe el casero. Roger, que nos disculpe el casero. ¿Podría ver su bolsa que ha comprado el día de hoy, por favor? Y bueno... Roger. Si nos podría, por favor, que disculpe la molestia. ¿Podemos ver su bolsa que ha comprado el día de hoy? Que nos muestre su bolsa que ha comprado. ¿Para qué le alcanzó? Que me faltaban, ¿no? No sé. Huevo. Huevo. Señora, por favor. Huevos a 70 céntimos. Huevos, ¿qué más has comprado? Acá un poco de... ¿Cómo se llama esto? Huacatay, azúcar, 4 soles el kilo. ¿Cuántos soles el kilo? 4 soles el kilo. 70 soles en total. ¿Cómo qué? 70 soles en total. Para unos días, pues. Por favor. 70 soles para un par de días, me dice acá. El casero se ha gastado. Por favor. Comprando acá los productos en el mercado central, ¿no? ¿Qué pasa, Iquitos? Solo caótico. La gente en Iquitos no puede seguir así. Solo un comentario nada más que... Arroz habrá comprado. Disculpe que si interrumpa, obviamente, está centralizada la cobertura. Pero esto me va a hacer recordar lo que dijo ayer el sociólogo, efectivamente. Cuando se dijo, cuando el gobierno dijo, y lo decía muy abiertamente, que Lima no era el Perú. Lo dijo así. Lima no es el Perú. Como debe entender que afuera no va a haber ese problema. Y cuando está pasando todo lo contrario. O sea, afuera está peor que Lima. Entonces, ténse cuenta desde ya que le bajaba la importancia a este tema. Perdió todo el valor. Todo el valor. Imagínate, si haces Iquitos... Por favor, Roger, antes de desconectaros con Roger, discúlpame, Cristian. Quiero que le preguntes a las caseras, ya que estamos con Edwin, Ken, mi querido Roger, si se sabe ya en Iquitos que el precio del arroz va a subir. Y cuál es su sentir ante esta noticia tan preocupante con la cual amanecemos el día de hoy, viernes. Si te acercas a un puesto donde vendan arroz, si ya saben que el precio del arroz... Si te das cuenta, no hay muchas caseras, hay muy poca gente. Pero cómo va a haber gente, Dios mío, con los precios. Esto es una locura. Vamos a acercarnos a un punto de arroz, como me dice, Jeanette, para preguntar. Ayer me escribí a la gente de Iquitos... Mamita, disculpe, buenos días. A ver, espérate. Sí, Roger, por favor. Sí, te escucho, Jeanette, te escucho. Discúlpame, Roger, brevísimo, que ayer nos escribió una señora de Iquitos a mi Instagram y me dijo, ustedes han ido a un mercado pituco en Iquitos, es el mercado más caro. Tienen que ir a un mercado mucho más económico como el central. Acá estamos, mi reina, en el central. Y seguramente también iremos al mercado de Delén. Porque América hoy recoge la opinión de todos los peruanos. Acá no hay que simplemente un mercado. No, acá estamos para mostrarle a los precios del Perú entero cuál es la situación real. Y esto pasa en Iquitos. De locura, no entiendo yo. Por favor, Roger, estaba con una... Exacto, Jeanette. Estamos acá con... Sí, estaba con una mamita. Para preguntarle cuál es el sentir que tiene usted, ¿no? Con esta de los precios. ¿Cómo se está sintiendo usted? Es un tiempo desesperante, señor, pero realmente Iquitos es mucho peor todavía. Porque Iquitos es una de las ciudades más olvidadas por el gobierno. Bueno, acá todo el año sufrimos de alza de precios, ¿no? Y ahorita con la comparación a Lima, podría yo decir que ese es el precio normal que tenemos nosotros todo el tiempo. Pero aún así es desesperante, no hay trabajo. Le pido claridad, nos está diciendo que el precio que nosotros sentimos alto es lo que ellos tienen como normalidad. Porque Iquitos está olvidado, nos dice una persona, que vive en Iquitos, que está día a día luchándola allá. Exacto. Que allá los precios están por las nubes. Roger, ¿qué va a preparar la mamita? ¿Cuál es su menú del día de hoy, por ejemplo? ¿Cuánto va a gastar? ¿Cuál es el menú que va a preparar el día de hoy, señorita, y con cuánto? Voy a hacer mi estofado, señor. Yo gastaba 20 soles, ahora gasto 40, casi 50 soles. ¿El doble? 50 soles para hacer el menú del día. ¿Y para cuántas personas, Roger? ¿Para cuántas personas? Y si es un estofado de pollito. ¿Para cuántas personas, mamita? 5 personas, mamá, se imagina. Estofado de pollito. Estofado de pollito. Estofado de pollito para 5 personas, ahora actualmente se gasta la ceñita entre 40 a 50 soles. Casi el doble de lo que normalmente había gastado. Por favor, si me permites, ¿esto es lo que gasta todos los días? ¿Esto es lo que gasta de forma diaria? ¿O digamos que su presupuesto va variando? ¿Hay días que de repente se hace algo sin pollito, de repente un arroz a la cubana? ¿Esto es lo que gasta normalmente diario o varía el presupuesto? Varía, señor, porque hay días que los precios bajan. Por ejemplo, el pollo ha bajado ahorita un poco, ¿no? Por kilo. El fin de semana y durante la semana es más económico, pero fin de semana suben los... Muy bien, Roger. Quédate ahí, por favor, porque estamos también en vivo y en directo con Edwin Elquén. Él es el coordinador de la Asociación Peruana de Productores de Arroz que nos confirma aquí en América hoy que el arroz sube al 40% y que el gobierno, las autoridades nos dicen, no lo escuchan y que han pedido inclusive muchas, muchas formas de poder comunicarse. Han habido promesas que no se cumplen. Es verdad, y que el problema básico es el fertilizante que están, que esperan una solución por parte del gobierno. Entonces, hay una esperada reunión el 18, ¿verdad, Edwin? Así es, así es, amigos. En el caso de Iquitos, Iquitos dependen necesariamente de arroz porque ellos no producen arroz. El negocio del arroz es un negocio de saldos, es porque paulatinamente va subiendo, pero nosotros ya cargamos los costos al arroz en chal o al arroz en cáscara. La situación es bien preocupante, señores. Y más que nos preocupa porque no lo han incluido en la exoneración del IVAP, que es el arroz de la venta de arroz pilado, porque el arroz tiene un IVAP, un IGB especial, pero ni siquiera eso se ha considerado. Entonces, la situación para nosotros es bien apremiante. En la canasta básica se ha considerado productos que son, por supuesto, elementales como el pollo, el huevo, la leche, pero el arroz es básico para nosotros. El complemento perfecto que siempre. El día a día y el resto, para una meneza. Aparte que es lo que más te va a dar volumen. No, no, no. Eso. Hacer alcance para más personas. Sí, Edwin. No es posible que... No es posible que, como nosotros garantizamos, le digo, que cada hogar peruano consome arroz. Y como le digo, siempre hemos hecho lo posible de entregar arroz a precios muy competitivos. Pero hay un momento que ahorita es incontrolable. Insostenible. Insostenible. Insostenible.